Hola chicos, bienvenido a un nuevo video En este video les voy a mostrar que Modifique mi scooter A Ferrari No, en serio, miren eso Bueno chicos y a pesar de que Lo modifique, le puse scooter, le puse reflectores Aparte de eso le compré Bocina y luz Así que miren eso Miren como está quedando Esa hermosura Miren, 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 miren que preciosura Miren Ferrari Que les parece Esa hermosura de vehículo Miren esa locura Miren, miren, miren No, esta pero hermosa Bueno, les compré Una luz No sé si pueden verla A ver Así 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 Y así Y aparte de eso Le puse, vamos a ponerlo en rojo Para que pegue con el La luz, ahí Y acá le compré Una bocina Queda así Y también cambio de sonido Miren ¿Qué tal está eso? Miren esto Y si lo dejo, cambio de sonido ¿Qué les parece eso? Ahora sí tengo el medio auto Miren Miren Cambia de varios filtros Varios sonidos Y bueno chicos Espero les haya gustado Espero les haya gustado Todas las modificaciones que le hice a mi vehículo Y bueno, se los quería mostrar Los quería compartir con ustedes Porque Es mi primer vehículo Y es mi primera modificación Que le hago a un vehículo Así que Espero les haya gustado Tanto como a mí Y bueno chicos Esto fue un video corto En 4K Y no olvides suscribirte Dejar tu like Y activar la campanita ¿Qué te hace? Que te hace? Necesitabi